Y nos parece increíble e insólita la posición de boicot de la Consejería de Economía y Hacienda y del Vicepresidente del Gobierno, señor Soria, a esa reunión. La semana pasada estaba prevista una reunión del señor Soria con los presidentes de Cabildo. Esa reunión fue suspendida por los Cabildo. Porque el mismo día en que se iba a celebrar la reunión, la Consejería de Economía y Hacienda dictó una resolución resolviendo la discrepancia, es decir, descontando a los Cabildos una cantidad de en torno a 4 millones de euros, es decir, resolviendo aquellos asuntos polémicos que están en discusión, que el presidente del Gobierno iba a negociar con los presidentes de Cabildo. Por eso hablo abiertamente de un boicot del Vicepresidente del Gobierno al propio presidente. Se trata de ponerle piedras en el camino, se trata de una irresponsabilidad manifiesta y se trata de una inversión de la unidad. Si se trata de un partido, ¿verdad? Se trata de un partido, ¿verdad? Se trata de un partido, ¿verdad? En el partido, el gobierno se trata del partido, ¿verdad? Se trata de un partido, ¿verdad?